Y estamos de regreso con más aquí en la Casa de Sol a Sol. Y bueno familia, si han preguntado ustedes, ¿qué tan preparado se encuentra nuestro capital humano para poder desarrollar las actividades o su oficio, no de la manera tradicional, sino de una manera diferente? Pues es una pregunta que todos los empresarios y los trabajadores se deben de hacer, porque la cuarta revolución industrial y la era digital han venido a transformar la manera en cómo se trabaja actualmente. Y nosotros tenemos que irnos adaptando gradualmente. Es por eso que Jimmy Romero ha preparado una nota y nosotros aquí te la presentamos. Se habla que el impacto del uso de la tecnología, la robótica y la impresión 3D dentro de las empresas y compañías pondrían en peligro más de 7 millones de empleos en al menos 15 países para los próximos años. Es por ello que especialistas recomiendan apostar a la educación y profesionalización de la mano de obra. Tienen que prepararlos en una educación crítica, de resolución de problemas y que les permita ser innovadores. Entonces en esto las personas que estén en puestos, en los que se necesita innovación, creación, diseño, cosas que las máquinas no pueden hacer, van a tener perspectiva. Las personas que están en puestos rutinarios, ya llenar papeleos, hacer cuestiones que son rutinarias, sencillamente pues tienden a estar en peligro, porque van a ser sustituidos por sistemas o máquinas. Un ejemplo interesante es el servicio al cliente. El servicio al cliente, mucho hablan de la automatización del servicio al cliente, pero esa automatización va a llegar hasta cierto punto, porque siempre van a haber preguntas, o por lo menos en esta década o en unas dos décadas, van a haber preguntas que se le van a hacer un poco complejas al robot contestarte y que va a necesitar de la interacción humana. Entonces lo mismo va a pasar con el resto de industrias. Lo básico se va a ir reemplazando, que es lo que ha pasado desde la primera revolución industrial, que tenemos las máquinas reemplazando el trabajo de hombre, reemplazando el trabajo básico del hombre, pero luego creando nuevas oportunidades que son con mayor demanda de capacidad intelectual. En el empleo, los más afectados son los puestos operarios, ya que serán reemplazados por máquinas más precisas. En Nicaragua, las zonas francas que generan al año 12.000 nuevos trabajos, el 35% peligra en quedarse sin empleo ante la amenaza de la automatización. Por lo tanto, creo que ahorita debemos de ver a corto y mediano plazo. Para que venga la robótica a Nicaragua, creo que falta mucho tiempo, pero creo que si seguimos al ritmo que vamos, vamos a poderle hacer frente. Ahí vos tenés ahora en la industria del azúcar, ahora hay unas maquinarias que lo que van haciendo es cortando y trasladando la caña hacia atrás de los camiones. Entonces, ya no ocupas al obrero que va con el machete y quemando, pues ya es cada día menos. Igual el algodón, igual otro tipo de productos del campo, ya se ha implementado tecnología. Utilizar la infraestructura que ya tenemos instalada y las habilidades y capacidades que ya tenemos en el país y potenciarlas, desarrollarlas aún más para poder incursionar en nuevos segmentos de mercado. Es decir, si yo ya tengo instaladas las maquilas que me procesan camisas, pantalones, incursionar en modelos más innovadores, en mochilas, ropa impermeable, ropa para frío. Si ya tengo a los call centers, que tengo el capital humano que me habla inglés, tengo arquitectos ahí, tengo abogados, tengo diferentes profesiones que ya las tengo desarrolladas con el idioma y ya tienen su background profesional. Entonces, ofrezcámosle oportunidades que vayan de acuerdo a ese perfil profesional y a su perfil académico. Los puestos de operario, ¿verdad?, que hacen trabajo que son de puro a destajo, ¿verdad?, o de ver pisecitas o poner... Van a ser cada vez más sustituidos por máquinas que son mucho más precisas, mucho más veloces, ¿verdad? ¿Y qué es el trabajo que no se va a poder sustituir? El de los ingenieros, el de los técnicos, ¿verdad?, que tienen que estar supervisando, viendo el control de calidad, etc. Entonces, ese es un gran reto ya para futuro. Pero en el caso de Nicaragua, como todo, ¿verdad?, viene lento. A medida que avanza el tiempo, la era digital y la globalización están transformando el estilo de trabajar, carreras nunca antes vistas y carreras universitarias que demandan el desarrollo de ideas y habilidades para la innovación. Jimmy Romero, Voz TV. Muchas gracias, Jimmy. Y hablando de la cuarta revolución industrial, que en el que ocurren, por ejemplo, el tema de las tecnologías digitales, física y biológica, pues debemos tener presente que en Nicaragua, más bien, y esa es la razón de la entrevista de hoy, valorar o reflexionar sobre cuál es la amenaza real o potencial que existe en nuestro país. Hemos invitado en esta mañana a Luis Sánchez, economista, para hablar sobre la amenaza que representa la cuarta revolución industrial, que ya es una realidad. Más adelante les quiero compartir algunas cifras que nosotros trajimos, lo voy a hacer ahorita, que yo creo que es pertinente ponerlos en perspectiva. Cuando hablamos que la cifra de empleos que serán reemplazados por agentes informáticos anda o asciende más o menos a los 140 millones de trabajadores desplazados según una organización que trabaja estos temas. Un placer tenerte por acá, bienvenido. Gracias, Augusto, por la invitación. Yo te decía, por ejemplo, estábamos viendo algunos ejemplos de empresas tras donde el trabajo del obrero se ha visto desplazado por la labor tecnológica o por equipos que hacen de una manera mucho más eficiente y efectiva el trabajo que hacían los obreros. ¿Cuál es la amenaza real que tiene Nicaragua? Es buena pregunta, Augusto, porque como lo discutíamos fuera del aire, no es una amenaza, como lo decía don Oscar Neira, coordinador académico de UAM, en corto plazo, inmediatamente, mañana, en un año, no es tan así. Tenemos varios desfases en informática, en energía, en acceso a redes. Entonces, todos esos desfases nos vienen atrasando el choque después de estos reemplazos. Pero me preguntaba, los que están más propensos, los que decía el reportaje, básicamente, manufactura poco diferenciada de ensamblaje por los arneses de vehículos que tenemos en Occidente, los de textiles en zona franca y los call centers. Esos son los tres sectores que yo más veo vulnerables. Ahora, para entender un poco más lo que estás diciendo, cuando vemos un trabajo que yo hago y que lo hago muy bien a lo mejor, pero que vos decís, hombre, este trabajo cualquier persona lo puede hacer con una mínima preparación, y a lo mejor es duro lo que estoy diciendo, puede ser que tu trabajo esté en riesgo. Sí, exacto. Y eso es lo más difícil de hablar de esto, pues, de que no es un tema popular, no es un tema que a la gente la va a sentir cómoda, porque te saca tu zona de confort, te obliga a hacer un ajuste. Entonces, te obliga a prepararte mejor, te obliga a estudiar idiomas, te obliga a hacer algo. O te quedas simplemente rezagado, pues, entonces ese es el riesgo. Pero como país lo tenemos que hacer y como jóvenes lo tenemos que promover. Ahora, hablando de ese tema, muchas veces nosotros, y creo que nos pasa mucho al humano, cuando vos estás en un trabajo y a lo mejor te da para suplir todas tus necesidades básicas, te da para tener una vida relativamente buena, bueno, vos decís, aquí estoy bien. Pero no estás perfilando, no estás viendo más bien la amenaza que hay sobre este tema tecnológico y las posibilidades de que vos puedas perder ese empleo y no por tu capacidad, sino porque a lo mejor el dueño de la empresa o de la organización donde estás desempeñándote puede ahorrar, quiere ahorrar energía, quiere una propuesta mucho más eficiente. Esa es una amenaza real que hay que considerarla. Acabas de tocar un tema interesante y es el costo de la energía. Y bueno, lo insinuaste, me parece que lo insinuaste el costo de la energía. Cuando tengas todas estas tareas hechas por robot, mediante inteligencia artificial, mediante algoritmos, mediante todas estas automatizaciones, ¿cuál va a ser tu ventaja competitiva? Si tu mano de obra, en gran promedio, no es calificada, no tenemos más del 40% con preparación universitaria, ni con 10% arriba de maestría o posgrado, en los idiomas, un 30, 20% hablaremos inglés. Entonces, no todo, y eso en las ciudades, pues en las rurales todavía es mucho más diferente. Cuando perdés esa ventaja competitiva, te quedás con temas como la costa de energía de ley, porque aquí es bien cara, pues la más cara de Centroamérica y a nivel regional también estamos bastante altos. Entonces, hay que dar el salto para tener otras ventajas. Ahora, hablando en términos reales del té, yo me iba al tema de las maquiladoras, es el tema también de los call centers que pueden y deberían de estar amenazados con todos estos datos que nosotros hemos revisado y algunos que les hemos compartido. Esa es una amenaza real. Son las más reales y cuando te digo las más reales, son las más de mayor impacto para el Producto Interno Bruto. O sea, estaba hablando de que en exportación de textiles, de call centers y de los de arnese, andan entre 20 a 30% del Producto Interno Bruto. Y si le sumas a eso, que somos altamente dependientes en remesa, andan en 10% del PIB, entonces casi que la mitad de tu economía está en riesgo, a mediano o largo plazo. Entonces, eso a mí me preocupa de su manera y los televidentes igual, y por eso hay que estar adelantándonos. Ahora, ¿cómo deberíamos de prepararnos los rencaragüenses? Lo hablaste de manera muy general, pero acciones que nos permitan, y principalmente a los jóvenes, hablábamos, por ejemplo, en el reportaje del tema de la innovación, de ser creativos, de ser proactivos, de ver alternativas, de no quedarte en tu zona de confort, que nosotros lo comentábamos. Pero, ¿qué deberíamos de hacer de manera práctica? ¿Qué deberían de hacer, por ejemplo, las academias, las universidades? Adecuar los pensum académicos favoreciendo lo que él decía, el pensamiento crítico, favoreciendo la innovación, estimulando esa curiosidad de cada uno de nosotros. Si vos te fijás, los sistemas educativos no han cambiado por décadas, memorización y examen, entonces eso ya no es tan eficiente de cara al futuro. Pero otras soluciones prácticas son definitivamente el tema del idioma, el tema de educación técnica, aquí se ve como tabú, pero si vos tenés a alguien que es hábil, en una habilidad única, te interesa más que alguien con un título, y que va a pasar cinco años estudiándolo, y tal vez no es tan competitivo, ¿cuántos universitarios no encuentran empleo? Hablando de lo que estabas planteando al inicio, te digo, ¿será que yo tal vez no estoy, no he enganchado muy bien en la solución de orden tecnológico? Y yo te digo un ejemplo, cuando yo llamo a las empresas que prestan el servicio de telefonía, y te mandan, inclusive muchas veces a los bancos, te dicen, marque uno si quieres esto, marque dos si quieres lo otro, marque tres, termino yo ahora con el tiempo que es tan ajustado, y que vos dependés mucho de él, termino yo desistiendo de mi consulta, o sea, yo creo, y lo decía en el reportaje, hay muchos que han dado el salto, pero creo que van a tener que hacer tal vez un retroceso, un reacomodo de las propuestas que están haciendo, o sea, no todo es amenaza, pues. No, no todo es amenaza, hay soluciones, estamos a tiempo, esto va a pasar en algunas décadas, y es muy interesante lo que menciona, es de ajustes, es de ajustes, de reacomodo, y sí, no tenemos los sistemas de reconocimiento de voz más eficiente, pero hay que cambiar el sistema de reconocimiento de voz, no creo que tengas tiempo de ir al banco a hacer fila media hora, y que te atiende a una cajera, que probablemente se pueda enfermar por el contacto con bacterias, entonces la opción del retroceso no es considerable para vos, me imagino que estás súper ocupado, preferís un sistema más eficiente que te atiende a tu consulta. Excelente, bueno, yo creo que la reflexión en la que hemos nosotros conversado esta mañana, que deberíamos de tener presente, es el tema de estar dispuesto y tener la capacidad para hacer cambios, y transformaciones en nuestras vidas, que a veces nos da miedo. Eso es, por eso te decía. Más lo que estamos un poquito, un poquito alejados de la, ¿cómo se llama? De los millennials, creo que todavía nos da cierto temor a hacer transformaciones o cambios que nos permitan ser mucho más eficientes en nuestro desempeño diario, cotidiano. Te agrego esto rápidamente, el tema de esto de los millennials es porque va demasiado rápido el cambio. Hoy estamos en 2018, en 2008 Facebook empezó a entrar a Nicaragua, ¿cuánta gente ahora tiene Facebook? Millón y medio a dos millones. Cuando se inventó la energía eléctrica, ¿cuánto tiempo costó para que esas dos millones tuvieran energía eléctrica en Nicaragua? Tomó décadas, sino siglos. Y las redes sociales en 10 años, pues, se colocaron. No es comparable, pero vamos a una innovación y la implementación mucho más rápido se está implementando. Y con eso que estás diciendo, el mundo globalizado compromete a las naciones y a sus habitantes a que se adapten a ese cambio, si no, se van a quedar. Pues, hablando de, por ejemplo, el tema de que se habla mucho de que si nosotros le queremos dar un valor agregado a nuestro producto y ser mucho más competitivo en el mercado internacional, tenemos que darle ese plus a los productos que nosotros estamos elaborando. Hablando de esos cambios grandes, pues, que deberíamos de hacer. Exactamente. Y ese es el reto porque mucha gente cree que puede tomar una visión de aislamiento con respecto al mundo y la economía a nivel global está súper integrada. Hay países que te proveen materias primas, otros manos de obra baratas, otros de energía barata. Pero la idea de esta cuarta revolución industrial es que todo va a estar en la nube. Todo va a estar automatizado y todo va a estar operado por robots mucho más eficientes que los seres humanos. Y hay que ver, redefinir los sistemas de compensación y salarios mínimos. Todo eso es bien, hay una incertidumbre bien grande. Bueno, muchas gracias, Luis. Por lo menos ponemos en perspectiva el tema, lo ponemos en agenda, que creo que ese es el objetivo, no es dar las soluciones, sino más o menos unas orientaciones de hacia dónde nos movemos y qué deberíamos de hacer. Gracias, Luis. La suerte. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿En las redes sociales? Sí, tengo mi LinkedIn de Luis Sánchez, la organización de Global Shapers, del Foro Económico Mundial, shapersmanagua.org. Y les compartí mi número a la señorita de... Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!